Hola, hola, hola. En este vídeo vamos a comenzar con una sección de nomenclatura, de nomenclatura en química orgánica. Vamos a ver lo que se llama la nomenclatura por sustitución, que es la que conocemos, la habitual de las moléculas orgánicas, en las que cambiamos, por ejemplo, la terminación ano de un alcano por eno y nombramos un alqueno, o por ino y nombramos un alquino, o por ol y nombramos un alcohol. Es una nomenclatura de llamada de sustitución, pero también quiero en esta sección ver nomenclaturas más complejas como la de Hans Whitman de heterociclos o la nomenclatura de los heterociclos condensados. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es buena idea. Entonces, esto que te muestro aquí es un pequeño cuaderno, un cuaderno que utilizo para enseñar a formular, que lo voy a dejar cuando lo complete, cuando lo tenga completo dentro de unos días, lo voy a dejar en la descripción, un enlace para descargarlo, para que lo puedas descargar. Y bueno, nada, resumiendo, en el primer tema de introducción a la nomenclatura, pues el objetivo de la nomenclatura orgánica es que cada compuesto orgánico tenga un nombre, un nombre exclusivo, de manera que a cada compuesto le corresponda un nombre único, y al revés, cada nombre identifique un único compuesto. Ese es el objetivo. Y no es un objetivo sencillo, porque hay, bueno, aquí dice que hay más de 10 millones de compuestos orgánicos conocidos, debe andar por 30, 40 o 50 millones de compuestos orgánicos, pero bueno, hay millones de compuestos de gran interés y algunos de relativa complejidad, que no es sencillo de nombrar de forma sistemática. Bueno, entonces, lo primero, para empezar con la nomenclatura, pues es conocer los prefijos y también los sufijos que se utilizan para nombrar las moléculas orgánicas. Esto, a estas alturas, pues está totalmente dominado ya desde el bachiller. El prefijo met indica un carbono, el et dos carbonos, el prop tres carbonos, el but cuatro carbonos, el pent cinco carbonos, así sucesivamente. Y después tenemos un sufijo, que puede ser, por ejemplo, ano. El sufijo ano indica que se trata de un alcano, es decir, un hidrocarburo saturado, formado solo por carbono e hidrógeno y con enlaces simples, carbono-carbono, un alcano. Y, por tanto, tenemos el alcano más pequeño de un carbono que se llama metano, el metano. El hidrocarburo de dos carbonos es etano, el de tres propano, el de cuatro butano, etc. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, el número de carbonos, el prefijo y la terminación, con un sufijo ano, que nombra los diferentes alcanos. Alcanos lineales, son cadenas lineales, desde, bueno, aquí solo puse desde la molécula con un carbono hasta una molécula con once carbonos, que es el undecano. Después, bueno, si la molécula es cíclica, en vez de ser una cadena lineal es cíclica, pues es solo poner la partícula ciclo delante del nombre del alcano y ya está el propano, se convierte en ciclopropano, en propano cíclico, pues poniendo, se nombra como ciclopropano. Ciclobutano, ciclopentano, etc. No habría más problema. Y después también nos vamos a encontrar con moléculas que no son lineales, son ramificadas, tienen radicales o sustituyentes, y esos sustituyentes, esas ramificaciones, pues tienen nombre también, dependiendo de que tenga un carbono, dos, tres, cuatro, etc. Para ello se utiliza el prefijo met, que indica un carbono, pero la terminación ano se cambia por hilo, y por tanto tenemos el grupo metilo. La O también se quita a la hora de nombrar y se nombra como metil esta ramificación, pero bueno, es el grupo metilo, etilo, propilo, butilo, etc. Y una vez que ya tenemos esta pequeña idea de cómo se construye el nombre de una cadena lineal, pues vamos a ver cómo nombrar moléculas un poco más complejas, que presentan ramificaciones, y grupos aparte de carbonos, de enlaces simples carbono-carbono y de carbonos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un compuesto oxigenado, y vamos a construir el nombre. ¿Cómo se construye? Bueno, pues el nombre de un compuesto orgánico consta de tres partes. Consta, la primera parte es lo que va en rojo, que son los sustituyentes de la cadena principal. Después va la base del nombre, que podemos decir que es la cadena principal, la cadena principal, el nombre de la cadena principal. Y por último, como sufijo, como terminación, va el nombre de la función orgánica principal. Aquí he puesto grupo funcional, pero sería mejor función principal, función principal en vez de grupo funcional. La función principal que presenta el compuesto. Bien, aquí, ¿qué función principal tenemos? Es el aldeído que aparece aquí. Y el aldeído en nomenclatura, para nombrarlo, se utiliza el sufijo AL. Es la terminación que tenemos aquí, AL. Determina qué función principal tiene nuestra molécula. A continuación, tenemos que elegir una cadena principal. Hay unas normas para elegirla y también numerarla. La cadena principal, pues una de las normas es que contenga la función principal y que sea la de mayor longitud, y por tanto es esta cadena que tengo numerada. Es la cadena principal. Siete carbonos, con siete carbonos utilizamos el prefijo EBT. Pero como tiene un doble enlace, pues es un hepteno. Es un hepteno y como el doble van dos, hay que indicar que está en la posición dos el doble, pues es un dos hepteno o hept doseno, como más nos guste. Dos hepteno o hept doseno. Es recomendable poner el dos delante de la partícula que localiza, pero también lo otro sigue siendo válido. Ahí tenemos la cadena principal de la molécula. Y ahora pasamos a los sustituyentes. El metilo es uno de los sustituyentes que tenemos y este grupo hidroxilo, que es un alcohol, es un grupo funcional orgánico, pero en este caso no es la función principal de nomenclatura. El aldeído la gana. Ahora vamos a ver cómo sabemos qué funciones ganan y son las funciones principales y las otras que pierden actúan como sustituyentes. El OH cuando actúa como sustituyente se nombra como hidroxi. Y tanto el OH como el metilo se disponen alfabéticamente precedidos de los localizadores, posición 4 y posición 6. Por tanto, tenemos un 6-hidroxi, 4-metil. 6-hidroxi, 4-metil. Después va la cadena principal, hept doseno. Y la O la quitamos porque a continuación indicamos la función principal, que es el aldeído, que es AL. Por tanto, quitamos la vocal O y es hept dosenal. Bueno, aquí vemos que es necesario saber, conocer las funciones orgánicas, los grupos funcionales orgánicos y hay que saber los que son principales, el que es principal en nomenclatura. La función principal, la terminación del nombre es única. Hay una función que es principal, las demás van a actuar como sustituyentes. Entonces eso es lo primero que tenemos que conocer. Y después tenemos que ver las reglas que permiten decidir cuál es la cadena principal de una molécula y cómo numerarla para establecer dónde van situados dobles enlaces, triples y sustituyentes. Y la función principal también. Bueno, y para ello vamos a utilizar esta tabla de grupos funcionales. Aquí tenemos la tabla de grupos funcionales orgánicos, todas las funciones orgánicas y esta tabla las ordena según prioridad. Las que están más arriba son prioritarias. Bueno, esta es poco frecuente. Los cationes y sales de amonio, pues bueno, no son normalmente las moléculas que nos piden nombrar no suelen contenerlas, pero es la función orgánica más importante. Cuando una molécula orgánica tiene una sal de amonio, esa es su función principal. Se nombran, por ejemplo, la sal de amonio más pequeña, la que lleva un metilo de cadena, pues si fuera con cloro, sería el cloruro de metilamonio, cloruro de metilamonio. Dentro de las funciones orgánicas ya más típicas están los ácidos carboxílicos. Si nos olvidamos de las sales de amonio, el ácido carboxílico es la función más importante de nomenclatura. Los ácidos y sus derivados. Se les da la mayor prioridad en nomenclatura porque tienen el máximo grado de oxidación. Bueno, tienen grado de oxidación 3. El máximo, lo cierto es que sería el CO2, aunque no es una molécula orgánica, pero con grado de oxidación 3 tenemos ácidos y sus derivados. Y simplemente la prioridad se da por orden alfabético. Ácido, después anídrido, después éster, después aluro de ácido. Estas son las funciones oxigenadas, funciones que contienen oxígeno. Y después irían las amidas y nitrilos, que tienen menos prioridad porque son nitrogenadas. Las oxigenadas primero, ordenadas por orden alfabético, y después nitrogenadas, también ordenadas por orden alfabético, amidas primero, nitrilos después. Es decir, grado de oxidación 3. Todas estas funciones tienen grado de oxidación 3. Primero, funciones que contienen oxígeno, después las que contienen nitrógeno. Y las que contienen oxígeno y nitrógeno, ordenadas alfabéticamente. Cuando un ácido carboxílico es función principal, hay dos posibles nomenclaturas. La que tenemos como A, ácido terminado noico. Es decir, ácido metanoico, etanoico, propanoico, etc. Se usa cuando la cadena carbonada es una cadena lineal o ramificada, pero normalmente no cíclica. De manera que podemos numerar y nombrar toda la cadena carbonada incluyendo el carbono del ácido. Entonces usamos ácido metanoico, etanoico, propanoico, butanoico. Cuando el grupo ácido, este grupo ácido, va unido a un ciclo, todo el grupo se denomina carboxílico. Se llama carboxílico a todo el grupo. Y, por tanto, si tenemos el grupo ácido unido a un ciclo de 6, pues se conoce como el ácido ciclohexano carboxílico. Es una forma muy sencilla de nombrar las moléculas que tienen el grupo funcional unido a un ciclo. Esas son las dos nomenclaturas que hay. Y cuando actúa como sustituyente, que si en la molécula hay un asaldamonio, en el caso de que en la molécula tengamos un asaldamonio, el ácido carboxílico pasaría a ser sustituyente porque ella es la función principal, claro, va antes. Se llama carboxi. El ácido pasaría a llamarse carboxi. Cuando actúa como sustituyente, se nombra como prefijo. Va delante de la cadena principal. Cuando sea función principal, es sufijo. Va detrás, detrás de la cadena principal. Por ejemplo, los anídridos, pues tienen una nomenclatura un poco particular que no merece mucho la pena. Los ésteres, igual, sus dos nomenclaturas. La A, Ato de alquilo, o casi mejor era Oato, Oato de alquilo. Metanoato de metilo o detilo, metanoato, etanoato, propanoato, butanoato de metilo, butanoato de etilo. A eso se refiere el alquilo. Y cuando un éster va unido a un ciclo, pues entonces es ciclohexano, carboxilato, detilo. El carboxilato de etilo es todo este grupo con un etilo aquí. Es carboxilato ciclohexano, carboxilato de lo que lleve aquí, etilo, metilo, etc. Y cuando actúen como sustituyentes porque hay alguna función que les gana, por ejemplo, un ácido carboxílico, se llaman alcoxicarbonil. Alcoxi se refiere a este grupo que tenemos aquí, es un grupo alcoóxido. Por ejemplo, si fuera OCH3, es decir, metóxido, pues sería metoxicarbonil. Esto es carbonil. Metoxicarbonil actúa como sustituyente y se ordena alfabéticamente delante de la cadena principal con el resto de sustituyentes. Los aluros de ácido, pues igual, dos nomenclaturas. Una cuando la cadena, digamos, es lineal, la otra cuando va unido a ciclo. Cloruro de metanoilo, bromuro de etanoilo. Y si el grupo va unido a un ciclo, entonces hablamos de, por ejemplo, cloruro de ciclohexano. Esto que he puesto aquí de alcano, se refiere al ciclo, cloruro de ciclohexano carbonilo. Y se actuará como sustituyente porque hay alguna función en la molécula que le gana, el pasa a ser sustituyente y se llama halógeno carbonil. Halógeno, el halógeno que tenga aquí, en este caso clorocarbonil. Es el clorocarbonil. Las amidas, pues bueno, la nomenclatura, terminando el nombre de la cadena principal en amida, metanamida, etanamida, propanamida. Y cuando va unido a ciclo, por ejemplo, a ciclohexano carboxamida o la ciclopentano carboxamida. De nuevo, carboxamida incluye todo este grupo. Solo hay que nombrar el tipo de ciclo al que une. Y es una nomenclatura muy favorable cuando la función principal va unida a ciclo. Aunque no es el único uso, pero es un uso, digamos, muy extendido. O casi la aplicación más importante de esta nomenclatura B. Y carbamoyl es cuando actúa como sustituyente. Cuando hay alguna función que le gana, pues la amida se llama carbamoyl. Y así sucesivamente. El nitrilo se nombra como nitrilo. Determinando la cadena principal en nitrilo, metanonitrilo, etanonitrilo, propanonitrilo. La palabra nitrilo no incluye ningún carbono. Si tenemos el metanonitrilo, es el nitrilo de un carbono. El CH3... CH3... No, metanonitrilo. Eso no... Eso es el... Perdón. Sería el etanonitrilo. El primero. El metanonitrilo en realidad es el ácido cianídrico. Sería el HCN. Etanonitrilo, CH3, CN. Propanonitrilo, CH3, CH2, CN. Y carbonitrilo es cuando va unido al ciclo. Cuando tenemos un nitrilo, el grupo CN unido al ciclo, pues todo este grupo se llama carbonitrilo. Ciclohexano, carbonitrilo. Ciclopentano, carbonitrilo. Y ciano cuando tenemos alguna función orgánica que le gana. Es decir, otra función principal. El nitrilo pasa a llamarse ciano. Y así sucesivamente. Los aldeídos y cetonas, pues AL, metanal, etanal, propanal, cuando va unido al ciclo. Ciclohexano, carvaldehido. Y OXO cuando actúa como sustituyente porque hay alguna función principal en la molécula. Y ella pasa a ser un sustituyente. El acetona, ONA y OXO cuando actúa como sustituyente. El alcohol, OL como función principal. Hidroxi como sustituyente. Las aminas, por ejemplo. Pues amina como función principal. Metanamina, etanamina, butanamina y amino cuando actúa como sustituyente. Porque hay algo principal que es muy probable porque ya son las últimas funciones y por tanto son las de menos prioridad. Están ordenadas por grado de oxidación. Hasta los nitrilos, grado de oxidación 3. Aldeídos y cetonas, grado de oxidación 2. Alcoholes, fenoles, dioles, etc. Grado de oxidación 1. Y dentro de los de grado de oxidación 1 las funciones oxigenadas van primero, que son alcoholes y fenoles. Después irían las de azufre y las de nitrógeno son las últimas ordenadas entre ellas alfabéticamente. Estas ordenadas alfabéticamente entre sí y estas de aquí también ordenadas alfabéticamente entre sí. Bueno, pues esto sería todo sobre las funciones principales. Entonces, vamos a parar aquí para continuar en el próximo vídeo con las normas para elegir la cadena principal. Las 10 normas que nos permite determinar cuál es la cadena principal de una molécula orgánica para asignarle nombre. Y las normas para numerar la cadena principal. Esto es fundamental para poder determinar, para poder establecer el nombre de una molécula orgánica. Es lo siguiente que tenemos que hacer. Y después vamos a ir viendo algunas moléculas, algunos ejemplos, a ver qué norma decide para la elección de la cadena principal y qué norma para la numeración. Hemos puesto aquí con C las normas para elegir la cadena principal, C de cadena, y las normas N de numeración de cadena principal, para tenerlo más claro. Cuando hablemos de norma N tal, pues es la norma de numeración, cuando hablemos de norma C, lo que sea, pues es la norma para elegir la cadena principal. Bien, una cuestión, solo una simple cuestión. Por ejemplo, si tengo este ácido carboxílico, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por lo tanto es el ácido, 5 carbonos, usa el prefijo penta, le quito la A, penta, no, perdón, penta, penta noico. Perdón, le quito la O de pentano, sustituyo la O de pentano por la terminación oico del ácido carboxílico, es el ácido pentanoico. Y si tengo un ciclo con un grupo ácido, pues esto recibe el nombre de ácido, ciclohexano, nombre de la cadena principal, que es el ciclohexano, y lo terminamos en carboxílico. Es el ácido ciclohexano carboxílico, todo esto recibe el nombre de carboxílico, mientras que en esta nomenclatura la terminación oico no incluye ningún carbono, hay que enumerar desde el carbono del ácido. Todos los carbonos deben enumerarse, pentanoico, aquí no, aquí carboxílico incluye el grupo ácido. Por ejemplo, si tenemos esta molécula, esto es un éster, la cadena principal es la que lo contiene y la de mayor longitud, en la posición 2 tenemos un metilo, 2 metil, la cadena es de 5 carbonos, por tanto de nuevo estamos ante un pentano, y el éster es pentanoato, pentanoato de lo que lleva aquí, que es metilo, de metilo. Si tenemos un éster unido a un ciclo, por ejemplo este ciclo pentano con un grupo éster, pues en este caso todo este grupo se llama carboxilato, carboxilato de metilo. Esto es lo que en la tabla vimos como nomenclatura A, la nomenclatura A, y esta es la nomenclatura B. Aquí tenemos el ciclo pentano, ciclo pentano carboxilato de metilo, carboxilato de metilo. Tenemos que repasar esa tabla, es muy importante conocerla bien. ¿Qué ocurre cuando por ejemplo tenemos un éster, tenemos un éster y tenemos por ejemplo aquí una cetona? El éster es prioritario, empezamos numerando desde él hacia la cetona por el camino más corto, la cetona actúa como sustituyente y por tanto se llama oxo. La función principal es el éster, como va unido a ciclo usamos la nomenclatura B, 3-oxo ciclo pentano, 3-oxo ciclo pentano, y todo seguido sin dejar espacio, carboxilato de etilo, en ese caso es de etilo. Los números separados, los localizadores separados por guiones del nombre, y va todo junto salvo, bueno, carboxilato de etilo, eso no se pone separado. Ahí vemos como tenemos una función orgánica que actúa como sustituyente y una función orgánica que actúa como función principal por la posición que ocupan en la tabla que acabamos de ver. Bien, esto lo hay que hacer, repasarlo y dominarlo para todas las funciones orgánicas. Cómo se nombran cuando van unidas a ciclos, nomenclatura B, y cuándo podemos numerar la cadena desde la función orgánica, la cadena principal incluyendo la función. En este caso, este nitrilo se nombra, pues terminando el nombre del alcano de seis carbonos, que es hexano, en la palabra nitrilo, es el hexano nitrilo. No hace falta poner localizador porque siempre va a ir en uno, es un extremo de cadena al grupo CN. Y aquí, al ir unido a ciclo, pues a todo esto lo llamamos carbonitrilo. También es función principal, pero ahora se llama carbonitrilo, es un ciclopentano carbonitrilo. Ciclopentano carbonitrilo. Carbonitrilo incluye el grupo CN, nitrilo no incluye ningún carbono. Y cuando tenemos, pues por ejemplo, un ácido carboxílico, un grupo ácido, y tenemos un grupo CN, el ácido es la función principal, porque está más arriba en la tabla, el grupo CN actúa como sustituyente y pasa a llamarse ciano. Por lo tanto, tenemos un ácido, tenemos el ácido 2-ciano-ciclopentano-carboxílico. El ácido 2-ciano-ciclopentano-carboxílico. Bueno, no he escrito nada, pero se entiende la idea de cómo funciona la tabla que hemos comentado. Fundamental el manejarla bien. Hay que ir poniendo ejemplos de los tres tipos de nomenclatura. Cuando es función principal, nomenclatura A. Cuando es función principal, nomenclatura B. Y cuando actúa como sustituyente. Eso lo tenemos que recordar. Bien, entonces vamos a dejar aquí el vídeo. Y en el próximo vamos a hablar de cómo elegir la cadena principal y la numeración. Cómo elegir la cadena principal y la numeración. Cómo elegir la función principal, pues ya lo hemos comentado. Es esa tabla que te he enseñado.